Conmigo hoy, tengo miedo, las piernas me tiemblan, mis ojos lloran, se abre una reja, hay mucha reja, unos hombres que esperan, se protegen con capas, que quieren de mi, que quieren de mi, hermano caballo, porque cargas en tu espalda, a un tirano, que viene con su lanza, a hacerme daño, hermano caballo, huyamos de amor, hermano caballo, ayúdame así.